Vamos a imaginar un pequeño experimento. Imaginemos que nos encontramos en la luna y que hemos traído con nosotros dos cosas. Un bloque o un ladrillo. Más o menos así. Y también hemos traído una pluma de pájaro. Más o menos así. Bueno, el experimento que vamos a hacer es, estando en la luna, si yo dejo caer estos dos objetos al mismo tiempo y desde la misma altura, ¿cuál caerá primero al suelo? Bueno, ustedes en la experiencia me podrían decir, o de lo que ustedes saben, es que si yo hago esto, tiro este ladrillo, bueno, más o menos, en la tierra, pues lo que va a pasar es que va a caer con, pues, rapidez, va a caer directamente al suelo. En cambio, si yo tiro esta pluma desde la tierra, pues lo que va a pasar es que va a estar, digamos que flotando, cayendo suavemente, de un lado a otro, hasta que se pose en el suelo. Sin duda va a tardar más tiempo en caer la pluma que el ladrillo. Sin embargo, en la luna hay que tener en cuenta que no tenemos atmósfera. No hay aire en la luna. Entonces, bueno, ¿cómo podemos calcular? Primero queremos saber cuál es la fuerza de gravedad que existe entre el ladrillo, entre este bloque y la luna, y entre la pluma y la luna. Lo que vamos a hacer es, pues, calcular la fuerza correspondiente de cada uno de ellos. Vamos a calcular la fuerza, o la atracción gravitatoria, entre este bloque y la luna, y vamos a calcular también la fuerza o atracción gravitatoria que hay entre esta plumita y la luna. De los videos pasados vimos cuál es la fórmula de la gravitación universal. Entonces tenemos que la fuerza de gravedad, o de atracción entre dos objetos, es igual a la constante gravitatoria multiplicada por la masa del primer objeto, en este caso va a ser la masa de la luna, multiplicada por la masa del segundo objeto, que sea, puede ser la pluma o el bloque, y va a estar dividida entre el cuadrado de la distancia entre estos dos objetos, entre el centro de la luna y el centro del bloque, o el centro de la luna y el centro de la pluma. Así que vamos a calcular para cada uno de estos en particular. Vamos a calcular primero para nuestro bloque, la fuerza del bloque, es igual a también todos estos elementos, los elementos que tenemos en común, tanto en la fuerza del bloque como en la fuerza de la pluma, son estos, la constante gravitatoria, la masa de la luna, y la distancia entre el centro de la luna y el objeto, porque están cercanos a su superficie, esta distancia es casi la misma. Entonces, esto lo podemos englobar con una constante, la vamos a llamar g minúscula, L de la luna, entonces la fuerza del bloque, o la fuerza de atracción gravitatoria entre el bloque, va a ser esta constante, o esta aceleración de la gravedad de la luna, multiplicada por la masa de nuestro bloque, la masa del bloque. y vamos a tener también que la fuerza de la pluma va a ser igual a exactamente la misma constante gravitatoria en la luna, multiplicado por la masa de la pluma. Ahora vamos a asumir que la masa, y bueno, es una asunción correcta, la masa de nuestro bloque va a ser mucho mayor que la masa de la pluma. Y si estos elementos están multiplicados por exactamente el mismo número, o la misma constante, entonces también podemos asumir que la fuerza gravitacional en el bloque va a ser mucho mayor que la fuerza gravitacional entre la pluma y la luna. Entonces, bueno, sí, sin duda, la fuerza de atracción en el bloque va a ser mayor que la fuerza de atracción en la pluma. Pero, esto no implica que ambos caigan en la misma velocidad. ¿Por qué? Pues porque el bloque tiene una masa más grande y de las leyes de Newton recordamos que mientras más masivo sea un objeto, más lento se va a acelerar. Entonces, la única forma de determinar cuál de estos dos objetos va a caer con más rapidez es calcular la aceleración en cada uno de ellos. Bueno, otra de nuestras fórmulas es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es un vector, la masa, la aceleración es un vector y, aunque aquí no estamos trabajando con cantidades específicas, vamos a tener la convención de que las cantidades positivas indican la dirección hacia abajo y las cantidades negativas indican una dirección hacia arriba. Si quiero calcular cuál es la aceleración o despejar la aceleración, me va a quedar que la aceleración va a ser igual, si divido todo entre la masa, fuerza entre la masa y esto entre la masa, esto se anula, la aceleración me va a quedar igual a la fuerza entre la masa. Ahora, si yo quiero conocer la aceleración que se aplica al bloque, pues, es igual a la fuerza del bloque entre la masa de este bloque. Pero, de esta fórmula vimos que nuestra fuerza en el bloque es igual a la gravedad de la luna o la fuerza de atracción con la luna y multiplicada por la masa del bloque entre la masa del bloque. Y, pues, estos elementos se cancelan de manera que nos queda que la aceleración en el bloque es igual a la aceleración de la gravedad en la luna. Lo mismo hacemos con la aceleración de la pluma es igual a la fuerza de la pluma entre la masa de la pluma. En este caso es la masa de la pluma. Y esto nos queda igual que es la misma constante, tenemos, vamos a sustituir la fuerza de la pluma con esta fórmula, la constante de aceleración en la luna multiplicado por la masa de la pluma dividido entre la masa de la pluma y esto, pues, nos da igual a la misma constante, al mismo número. La aceleración en ambos objetos es exactamente la misma. Así que, ambos van a caer con la misma velocidad siempre que no exista aire. Entonces, la razón por la que en la Tierra sí hay una diferencia de velocidades cuando se sueltan dos objetos con diferente masa es la resistencia al aire. Aquí, si tuviéramos un bloque en la Tierra, un bloque con la misma masa que este, pero si estuviera un poco más extendido, más aplanado, este, este, nuevo bloque con la misma masa que este, este bloque va a caer con más, una velocidad menor, ya que va a tener una área mayor para hacer, para que el aire haga presión u oponga resistencia. Y es por eso que este va, aunque tenga la misma masa, este va a caer más lento que este. Por otro lado, si yo tuviera la misma, un objeto con la misma masa de la pluma, pero fuera un objeto muy compacto, muy chiquito, si lo tuviera así y lo dejara caer, caería mucho más rápido de lo que cae la pluma, porque la pluma estaría un poquito más extendido. Y aquí les puedo dejar un experimento que pueden hacer en la comodidad de su hogar o de su cuarto o donde se encuentren ustedes, es que tomen un libro que tengan a la mano, más o menos así, y lo que hacen es dejar caer este libro. Van a más o menos calcular cuál es o contabilizar el tiempo que tarda en caer este libro. Luego, lo que van a hacer es tomar una hoja de papel o alguna tarjeta, algo así que tengan a mano, y también la van a dejar caer. Pues, naturalmente, la hoja va a caer con una velocidad más lenta o va a caer más despacio que el libro. Y ahora, lo que van a hacer es poner esta hoja encima del libro y al poner esto van a dejar caer el libro con la hoja encima. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el libro va a caer y va a romper toda la resistencia del aire. De manera que para la hoja ya no va a haber aire que la esté deteniendo. Y esto nos va a resultar que tanto el libro como la hoja van a caer a la misma velocidad.